Es mi turno, bebo, de despedirte, de despedir a otro hermano que se cae Aquí está el combo todito reunido en la cabina, socio, haciéndote algo bonito Mira a quien te habla Papi, dame un abrazo Eso es tu bebo, cuídalo de la acción, socio, te llevo La vida trae preguntas sin respuestas Y que la vida es un manual a veces sin hojas escritas La muerte es una ruleta y aquí están los que después de tu partida dijeron presentes Daniel Torres Que injusta es la vida por haberte ido y no estar con nosotros Tus padres y tus familias tienen el corazón rojo y hoy sufren mucho Fuerte la punta, la punta Quisiera devolver el tiempo, vivir aquellos momentos El cual compartimos juntos Y pasarán los días, pasarán, ya no estás aquí con nosotros Hermano, sé que estarás muy bien con Dios y nos cuidarás Hermano, cuánto te extraño Tú has dejado un vacío en mi corazón Hermano, sé que estarás muy bien con Dios y nos cuidarás Mi brother, tú no te has ido, tu película aún sigue viva Sé que con más vida estarás mejor por allá arriba Te recuerdo cada hora y todos los días en la semana Por eso no me despido de los panas, se acelera el corazón Y solo a Dios le pido la razón Hoy está de luto tu copo del callejón Por la frente en alto y los zapatos bien puestos en el piso Salúdame a papi en el paraíso Y me destroza saber que ya no estás ni volver a hacer con verdad Muchos me entienden el asunto Fui del mejor ni punto Y odio porque sé que no pudimos grabar junto Fui del mejor ni punto Y odio porque sé que no pudimos grabar junto Pero del tranquilo que estamos activos Y mientras estemos aquí Tú no precedirás vivo Siempre te tendré presente Aunque ya no estés aquí físicamente Porque tu recuerdo nunca se borrará de mi mente En nuestros corazones siempre te llevaremos Y como una buena persona siempre te recordaremos Solo le pido a Dios que te tenga en su gloria Los buenos momentos siempre quedarán para la historia Una bella persona, un excelente ser humano Y hoy de corazón te digo que te quiero hermano Tus familiares y amigos siempre te tendrán presente Y seguirás siendo J.L. Joe el demente Y seguirás siendo J.L. Joe el demente J.L. Joe el demente Hermano, sé que estarás Muy bien con Dios y nos cuidarás Hermano, cuánto te extraño Tú has dejado un vacío en mi corazón Hermano, sé que estarás Muy bien con Dios y nos cuidarás Alex Lion Alex Lion Los días va a ser fácil Tu presencia me hace falta Las canciones que cantamos siempre quedas en el alma Te pido y me dejaste y no supero este dolor Espero que del cielo siempre me das bendición J.L. Joe, siempre tú y yo El día que te vi nunca supe que era Dios Mi hermano, no olvido los momentos que pasamos Eres y serás el ser más amado Hermano, sé que estarás Muy bien con Dios y nos cuidarás Hermano, cuánto te extraño Tú has dejado un vacío en mi corazón Kevin Box Me quedé impactado a saber de tu partida Y pensar cómo pudiste perder la vida No sé si llorar o seguir con mi vida Me duele pensar tu triste partida Hermano, sé que estarás Muy bien con Dios y nos cuidarás Hermano, cuánto te extraño Hermano, cuánto te extraño Tu has dejado un vacío en mi corazón Baby J Hermano, sé que estarás Muy bien con Dios y nos cuidarás Hermano, cuánto te extraño Tú has dejado un vacío en mi corazón A vivo el explosivo Al cielo tú partiste, amigo, porque te fuiste Y ni un adiós, ni siquiera nos dijiste Nos dejaste solos, ahogándonos en el llanto Que Dios esté contigo y que te cura con su mando Te extrañamos, te queremos, nunca vamos a olvidarte Estar contigo, hermano, ese es el asunto Te lo juro, hermanito, siempre vamos a recordarte Y te aseguro que algún día volveremos a grabar Demente, el de Killing te tiene presente Recuerdo lo bueno y malo, momentos que vivimos Lo mucho que luchamos, lo mucho que reímos Lo mucho que lloramos, lo mucho que vivimos Recuerdo cuando decía, cuídate, tú tienes edad Te le confiaste a ese maldito y te mató de falsedad Te lo decía, brother, esos no son amigos de nadie Te saludan de frente y te disparan en la calle Pero te tocó a ti y de verdad se equivocaron Donde quiera que te encuentres, tu muerte no queda en vano Y con las cortas en la mano, aquí en el callejón Cuídanos de allá arriba y que te tengo en papá Dios Sé que estarás muy bien con Dios y nos cuidarás Hermano, cuánto te extraño Tú has dejado un vacío en mi corazón Hermano, sé que estarás muy bien con Dios y nos cuidarás Otro hermano me ha caído y no sé cuándo esto va a parar En esta selva de cemento que se ha llevado miles de amigos Y me ha quitado muchos hermanos Otro hermano me ha caído y no sé cuándo esto va a parar En esta selva de cemento que se ha llevado miles de amigos Y me ha quitado muchos hermanos Su carisma, esa forma de transformar La tristeza en alegría, la agonía en felicidad Tu trabajo que ninguno olvidará Tu canción es tu legado que por siempre vivirá Qué buen truco del destino, quitarnos un luchador Hijo, padre, pan y nieto, un hermano de corazón Tu familia y tus panas se preguntan cuán dolor Porque te marchaste sin ni siquiera decir adiós Hermano, sé que estarás muy bien con Dios y nos cuidarás Hermano, cuánto te extraño Tú has dejado un vacío en mi corazón Hermano, sé que estarás muy bien con Dios y nos cuidarás Kennedy Cosas que dijimos y que nunca ya creímos Como despedir a un amigo Lo que se va en la caja es la carne, no el cariño Como si te falte el aire y el corazón vacío Socio, hoy estrenas tenis nuevas en el cielo Y el combo siempre unido, lo prometo Y la cría en la cuna ya hace meses Y ya Carlos ya cumplió los nueve meses Hoy se juntan todas las voces para presentar su apoyo incondicional Y que en pocas palabras decir que te vamos a extrañar Cada vez que de tu ocurrencia se pongan a hablar Porque es fácil decir adiós, pero jamás olvidar De parte del combo de Callion Music nunca te vamos a olvidar Dios te bendiga Apivo el explosivo Davey Black Player The Killer Ricky Bull Onix Fran Delamonte Alex Lyons Baby Jank Kevin Box Sónico Kennedy Ya tú sabes Fue un placer para nosotros conocerte Hasta pronto Te has dejado un vacío en mi corazón J.L. Joel de Mender Jajajajaja Papi te amo